¡Suscríbete! Esteban, bueno, ya se viene Jorge Acero Cali. En instantes nada más tenemos a la cabeza de la compañía de Chino Maidana Promotion, a Tucho, un periodista, un gran colega. Le mandamos también un saludo enorme que se está prendiendo. Alejandro, se están todos sumando al vivo. Ya se viene Jorge Acero Cali. ¿Cómo andan todos? Muy buenas tardes. ¿Andan todos bien? Se está por la guerra, una lluvia parece. Ahí está WKN Argentina que está anotando que... Cambiamos el termo. A ver cuándo se viene el termo de Chino Maidana Promotion. Lo estoy esperando. Por el momento cambiamos a este blanco. Médico de campeones también metido en el vivo. A ver si aparece Acero. Gabriel Méndez dice gracias Acero hoy me di una gran mano. ¿Qué habrá hecho Acero? Ahí está, ahí lo tenemos Acero Cali. Vamos a ver. Vamos a conectar y comenzar la charla con la cabeza de la compañía de Chino Maidana Promotion. Ahí lo tenemos. ¿Cómo andás Jorge? ¿Cómo le va Maestro? ¿Todo bien? ¿Qué alegría? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos atentos a ver cómo arrancamos esta charla. Que es la primera vez que hablamos, no es la segunda vez que hablamos. La segunda, la otra tuvimos una charla express mientras estaba conectándose Marquitos al Mar. Pero bueno, hoy sí le podemos dar largo y derecho. Bueno, bueno. Bueno, Jorge, ¿en qué momento de tu vida te agarra la pandemia? Contame. Uy, qué buena pregunta. Bueno, me agarra con una madurez importante, ¿no? Porque vos sabés que uno cuando es joven tiene mucha fuerza y lo que le falta es un poquito de experiencia, ¿no? Un poquito, ¿no? La experiencia que te va dando la vida, ¿no? Y definitivamente la experiencia hace que uno en vez de actuar, primero piensa y después actúa. Cuando uno tiene juventud, primero actúa y después piensa. Y me agarra en esa situación. Así que me ayuda mucho, no tan solo a cuidarme, sino a colaborar y a cuidar un poco a todos aquellos que uno quiere, ¿no? Y asimismo también a la sociedad. Porque hemos hecho con el chino Maidana, al que aprovecho para mandarle un saludo, una campaña unidos por Argentina. Así que definitivamente nos agarra con los pies en la tierra y eso es muy importante, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Le mandamos un saludo también a la bestia Maciel que se está sumando al vivo. Uy, a la bestia Maciel. Sí, un gran boxeador que seguramente, como tantos otros, va a integrar el staff de lo que queremos proponer para este año. Porque este año, después seguramente me irás a preguntar, pero este año seguramente tendremos muchas noticias. Un cariño enorme a mi querido amigo Ronde que trabaja tan eufóricamente ahí en la compañía Chino Maidana Promotion. Ahí está conectado. Así que le mando un saludo, un cariño enorme. Y a toda la gente de Venezuela. En especial a toda la gente que está mirando. En especial a la señora, a la nena, a Vicky, que cumplió hace muy poquito 15 años. Bueno, y con respecto a esto que me contabas, Acero, ¿cómo evaluás la adaptación de tus trabajos, de tus proyectos, de todo lo que venías haciendo con la pandemia? Porque cada uno a su moneda tuvo que seguir laburando de alguna forma. Bueno, primero fue un golpe porque de venir a una velocidad importante de trabajo, veníamos muy activos. Un saludo al cariño, al Tano Richie que está conectado. Y a la gente de Malvinas Argentina Club también. Ahí saluda Ronde. Y bueno, yo lo que digo es que veníamos a un ritmo bastante activos, con una evolución prominente a la característica del grupo. Hoy me toca a mí liderar este grupo, pero este grupo recién estaba conectado al Tano Richie. Este grupo, de alguna manera, tiene mucho que ver el Tano, si no todo. Porque fue el que dio el puntapié inicial de juntarnos, hola Facu, de juntarnos con el Chino Maidana. El Chino Maidana, un profesional que estaba prácticamente, un cariño tanito, que estaba prácticamente, no te digo retirado, pero sí un poco alejado de la actividad. Pero el Chino Maidana ya venía queriendo lanzarse a hacer algo, ¿no? Y yo lo vi, me puse muy contento el día que lo vi en Mar del Plata con la tremenda velada que hicieron, en donde pidió TNT de Estelar, al que también aprovecho para mandarle un saludo a TNT Maidana, el futuro campeón del mundo que va a tener la compañía. Y bueno, todo eso para nosotros fue algo muy emotivo. Luego, por H o por B, por las cosas a la vida, por la gestión del Tano, nos juntamos con el Chino, formamos una relación maravillosa. Un saludo a Mariano, un excelente tipo. Y bueno, hicimos esta relación con el Chino que, por sobre todas las cosas, muchos comentarios se hicieron, que era por plata o no plata. Y bueno, la gente cuando no sabe, opina ahí. Y está bien que opinen, porque para eso está todo esto, Martincito. Pero la realidad es que no lo hicimos por plata, no lo hicimos por plata. Lo hicimos porque el Chino tiene algo que pocas personas conocen. Es una persona que, ahora vamos a hablar de Ezequiel Matisse, que ojalá pueda pelear afuera, ¿no? Está muy duro todo, pero ojalá vamos a hacer todo lo posible por apoyar a todos los boxeadores en Argentina y puedan lograr los objetivos, ¿no? Y Ezequiel, por más que no esté en el staff, queremos que logre los objetivos y vamos a acompañar a cualquier campeón que tenga condiciones, ¿no? Y intentar desforjar la carrera. Te decía que cuando el Chino propuso darle manija al Chino Maidana Promotion, a mí me motivó mucho porque lo que tenía el Chino era la visión, la visión de querer colaborar al ambiente del boxeo, que no voy a opinar si está bien o está mal. Está como está, está como estuvo. Y nosotros veníamos a hacerle una especie de regeneración, de cambio de aire, y de alguna manera motivar con otra nueva propuesta, una propuesta alternativa, ¿no? Ya todo el mundo conoce a los promotores de Stan, a los técnicos que hay, todos se conocen, porque la verdad que yo tuve la oportunidad de ir a verlo a Romeo, de la mano del Chino del Tano Ricci, y después a Ovaldo Bisbal, de la mano de Fabián Escalada, que también aprovecho para mandarle un saludo. Y me encontré con que la federación es una federación que tiene los pies apoyados en la tierra y que tiene un objetivo claro, y que ellos necesitan que tipos como nosotros aparezcamos. Y bueno, la alternativa se motivó muy fuerte cuando se instaló Spian, donde Rondé Acosta, aprovecho para nombrarlo como productor general, hizo que Spian se transformara en Spian Knockout, en la pantalla más vista en Latinoamérica, si no en el mundo, pero yo voy a hablar de Latinoamérica porque me da, tengo motivos y herramientas para decirlo, en donde la pantalla Spian Knockout se transformó en lo que todo el mundo quería ver. Y nosotros, por intermedio de las relaciones con el Chino, con el Tano Ricci, llegamos a Rondé Acosta, en donde nos recibió, la verdad que me asombró, la calidad humana de Rondé, me asombró, me asombró, y realmente me motivó aún más. Y más aún cuando nos proponen que esta velada que íbamos a hacer con el Chino, que la vamos a hacer cuando llegue el momento, fuera transmitida por la pantalla de Spian, en directo. Entonces, a partir de ahí, para nosotros, yo creo que se nos abrió la puerta, fue eso que todo el mundo está buscando, ¿no? La pantalla. Y también ahí me dejó demostrarle al Chino que el Chino no está retirado, él está retirado porque dice que está retirado, que ya no tanto, ¿no? Pero ahí, a partir de ahí, empezamos a hacer un trabajo, Martín, en donde vos también, como parte de la compañía, Marquitos Aymar, Pileta, Gustavo Garrote, bueno, voy a nombrar a Alejandro Lasagues, todos los que forman parte, el Tano Ricci, por supuesto, empezamos a tirar para el mismo lado. Al principio era medio difícil porque yo no vengo del ambiente del boxeo, yo vengo de un ambiente donde es mi deporte, el kickboxing, que está un poco, le mando un cariño enorme a Calabrese, a Rodrigo Calabrese, al entrenador del Pumita, que ojalá pronto lo tengamos adentro de nuestro staff, que nuestra intención es tenerlo participando en la próxima velada, porque él tiene un compromiso con la India, y este compromiso, por el tema más que claro, no lo va a poder cumplir, entonces nosotros que queremos hacer algo acá, sin público, que ya seguramente vamos a hablar de eso, y lo queremos tener en nuestro staff. Y hablamos con Sergio Rodríguez para que esto se logre, y nos dijo que no había problema, que tenía que chequear información con el promotor, pero que íbamos a estar ahí. El chino está en Santa Fe, en este momento está en Santa Fe, cumpliendo con la cuarentena, para Diego. Y bueno, a partir de ahí se formó este equipo maravilloso, en donde al principio, como yo no soy un hombre de boxeo, cometí un montón de errores. Pero también soy una persona que me adecúo, y que tengo claro lo que no hay que hacer. Y nosotros tenemos un grupo maravilloso, porque no tenemos ninguna persona apestada, o contaminada. Nosotros tenemos gente linda en nuestra mesa de trabajo, y que por ahí yo, como soy una persona que me gusta golpear la mesa, y me gusta liderar los grupos, con el consentimiento de todos, y con el visto bueno del chino Maidana, lo pudimos llevar adelante. Y empezamos con esta relación, con Rondey en la costa, con Rondey en la costa en SPI, en donde fuimos en varias oportunidades invitados, el chino fue en varias oportunidades invitado, yo fui a conocer los estudios, veía el progreso que estaba teniendo, el trabajo que estaba haciendo Rondey, y dije, este es el lugar, y este es el equipo. Y a partir de ahí, logramos esta maravillosa sinergia entre todos, y pudimos darle para adelante en esta actividad, que bueno, era para mí una actividad nueva, nos vinculó también muy fuertemente la imagen del chino Maidana al extranjero, a los Estados Unidos, a Los Ángeles, a Las Vegas, para poder trabajar fuertemente con el futuro de tantos boxeadores que a veces tienen la carrera truncada. Y a partir de ahí, se logró también una comunicación mucho más fluida con el territorio, entonces empezamos a tener muchos futuros campeones, que se le dicen prospectos, y a partir de ese formato, colaboramos todos para que podamos realizar este primer evento, si un gran equipo, Tano, un gran equipo, y vos tenés mucho que ver en esto, Tano. Y bueno, empezamos a caminar con Diego, Diego Carbone, conseguimos, gracias a una gestión importante que hicimos ahí con Adrián Quiñones y Francisco Pires, Tecnópolis, el evento estaba pactado para el 18 de abril, pero más allá de que se haya postergado el evento, lo que quedó sólido es el equipo, Martín, y vos lo sabés muy bien, porque día a día seguimos trabajando fuertemente para este objetivo que lo vamos a cumplir, porque depende de las personas, y todos somos personas ambiciosas, nos gusta el éxito. Yo lo que te puedo aportar de mi lado es que trabajo igual o más que antes, en pandemia, yo estoy trabajando igual o más, la verdad es que ese sí. No estarás pidiendo un aumento, mirá que tengo que ir tomando nota, no estarás pidiendo un aumento porque te tacho acá, Martín. No, 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 y no, la verdad que lo que respecta a todo Chino Maidana Promotion es una rueda que gira cada vez más fuerte, por eso estaba comentando esto, y hay una persona que escribió bastante, acá que quiero que me digas que hiciste acero, Gabriel Méndez dice gracias por la mano que me diste hoy, sos un gigante acero querido, y lo escribió tres o cuatro veces, quiero que contés que hiciste, a ver que... Gabriel Méndez, no sé, porque a mí me mandan muchos mensajes por Instagram pidiéndome colaboración de hacerles algún video y darles una mano con su trabajo, o no sé, también me llamó un muchacho de Lanús que me pidió un tatuador que andaba necesitando algún implemento y lo vinculé al intendente de Lanús, al secretario del intendente, y le consiguió la solución que él estaba buscando, estaba muy contento, no sé quién será, pero le mando un saludo, le pido disculpas, no me acuerdo, pero tengo muchos mensajes por día, ¿no? entonces, por ahí no recuerdo, pero intento atender a todo, porque la gente, cuando te llama, está esperando, normalmente no esperan que nadie te devuelva el mensaje, a Gabrielito Méndez es el de la bolsa, es decir, un tatuador que es un capo, y lo vinculé ahí a la gente de Lanús, y le dieron, bueno, buenísimo, buenísimo que lo pudiste resolver, Gaby. Hace un rato, Jorge, nombrabas, nombrabas a la FAV, y en el día, en el día de ayer, por la noche, lanzó un protocolo, para la reapertura, de los gimnasios, obviamente vinculados al boxeo, ¿qué te pareció? ¿qué te parecen las medidas? De alguna manera, se empieza a mover. Me parece fantástico, me parece fantástico, y ahí es donde digo, el trabajo que hace la FAV, ¿no? Porque a veces, ahí se cortó un poquito, no, ahí estamos. Bueno, es fácil que la gente critique a los que hacen, pero normalmente, quien critica a los que hacen, son los que no hacen, y yo a veces, he escuchado criticar a la FAV, como me critican a mí, como critican a todo el mundo. Realmente, para mí, la iniciativa, ahí lo estás viendo, el trabajo se consolida con hechos, y esto es un hecho, presentaron el protocolo, nosotros, también hemos presentado protocolo con la gente de deporte, con la gente de municipios, donde tenemos ganas, y algunas gobernaciones, en donde tenemos ganas de hacer nuestro primer evento, y nuestra intención es hacerlo sin público, con todos los protocolos pertinentes, y nos motiva mucho que la federación también lo esté haciendo, porque significa que vamos paralelamente para el mismo lugar, definitivamente, ellos quieren lo mismo que nosotros, o nosotros queremos lo mismo que ellos, ellos son el organismo, y nosotros queremos, por supuesto, estar ahí adentro, porque la Federación Argentina de Box, es el único ente que regula el boxeo en Argentina, y para mí es fantástico, como así también, Gilberto Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, se ha prestado también muy colaboroso, gestión que hizo Ronde Acosta, para que nos abran la puerta, una relación fantástica que tiene con con Chino Maidana, y bueno, nada, simplemente saber que el boxeo abre puertas, y también van vinculados un poquito a los deportes de contacto, deportes que yo amo tanto, como el MMA o el kickboxing, actividades que también queremos seguir desarrollando, no son actividades que, en cuanto se arranque, arranque el deporte, arranca todo, lo que pasa es que, bueno, van a hacer más fuerza aquellos deportes que tienen mucho más en la balanza, en donde puede hacer más presión, para que el gobierno tome las decisiones pertinentes, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Yo creo que el fútbol, nosotros nos vamos a enganchar atrás del fútbol, y vamos a estar ahí esperando que se mueva la primera pelota para decir, no, no, si juegan al fútbol, si hay un picado, también tiene que haber un evento de boxeo, entonces a partir de ahí también se desarrollarán eventos de kickboxing, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a ver, y yo creo también, Jorge, esto es una opinión, saludamos a la Vera del Rincas, en Otones también, un saludo enorme, que quizás el fútbol también se puede poner atrás del boxeo para comenzar, porque fíjate que en algunas provincias ya comenzó el tenis, o sea, están empezando deportes donde hay poca gente. Pero está muy bueno lo que decís, hay un saludo a la gente y a la Vera del Rincas, está muy bueno lo que decís, porque el fútbol, al tener tanta demanda de gente, tal vez el protocolo es un poquito más estricto. Nosotros tenemos intenciones de hacer una velada sin público, ya se hizo en Nicaragua con público, ya se hizo UFC también sin público, por supuesto que es diferente, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos que estas cosas van a tener, nosotros los seres humanos somos bichos de costumbre, ya nos vamos a acostumbrar, y va a haber que convivir por un momento bastante importante con esta pandemia, con este virus, que es un virus que nunca sufrimos nosotros, porque somos países nuevos, Sudamérica, Argentina, 200 años, somos países recién formulados, en Asia o en otros países ya han pasado catástrofes tremendas, y nosotros la primera vez que nos toca, gracias a Dios tenemos un presidente que tiene los pies en la tierra, con mucha madurez y humildad, porque es muy difícil manejar a los argentinos, es muy difícil, y realmente me parece que bueno, encontramos un país alineado con un gobierno que está conjugado con la provincia, un gobierno nacional con la provincia, con la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea que a nivel, y por supuesto que todas las provincias se acompañan, o sea que estamos, no hay una guerra, una guerra entre nosotros, nosotros queremos salir de este bolonqui, y realmente lo que buscamos, quiero aprovechar y mandarle salud a toda la gente que manda continuamente saludos, y bueno, a su rato se conectó Walter Quintero, el médico de campeones, Walter Quintero, un médico de campeones, realmente médico de campeones, a las mejores y a las grandes figuras que tuvo nuestro país, las tuvo él con su responsabilidad ahí en ese rincón, que bueno, debe tener miles de experiencias, lindo para entrevistarlo, Walter. Sí, 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 ya pasó, ya estuvo, si no, en uno de los vivos, sí, en uno de los manos, me lo perdí, ese me lo perdí, seguro que me lo perdí. Bueno, hacelo, vamos. Tengo entendido que mañana va a estar el Chino Maidana, ¿está bien? Mañana. Tengo entendido. Viva la patria. Mañana va a estar, mano a mano, Marcos, el Chino Maidana, acá en Chino Maidana. Mano a mano va a estar conmigo, mano a mano con vos no, con vos van a estar en una comunicación de live, mano a mano va a estar conmigo arriba del rincón. Ahora sí vamos a meternos de lleno con esto que es una realidad, que dentro de poco, un corto plazo, mediano plazo, se va a venir el evento del Chino Maidana Promotion. Eso sí. ¿Cómo sería, cómo estaría preparado, qué podés adelantar, qué diferencias o qué similitudes va a tener con el evento de boxeo que vimos en Nicaragua, donde a la gente se le tomaba la fiebre, había muy poca gente en las gradas, ese fue con público, un poco público, pero fue con público. La gente que no peleaba tenía barbijo, todas las personas alrededor, las esquinas y demás. ¿Vamos a tener algo así en la Argentina con Chino Maidana Promotion? Yo creo que hoy nos merecemos quedar en la historia y hacer una velada de estas va a ser una velada de esas que va a quedar en la historia. Va a ser todo con los protocolos correspondientes, trabajamos muy duro para eso. Juan Briñones también, me olvidé de nombrarlo, Juan Briñones, una herramienta fundamental en la compañía. Trabajó muy duro con el tema protocolo y bueno, yo si no los nombro a todos, son tantos que la verdad que a veces me olvido de uno, pero Juan Briñones tiene diálogo continuo conmigo. y realmente el trabajo que planteamos hacer es un trabajo muy cuidado, son cinco peleas profesionales en donde queremos mostrar a los talentos que tenemos, nuestra intención por lo pronto es que la pelea estelar esté a cargo de TNT Maidana con el mejor exponente que podamos llegar a conseguir para esa pelea, el evento fiscalizado por la FAP, como tiene que ser, y si la decisión mía fue que este evento sea sin público, sin ninguna persona espectador, solamente los medios bien distribuidos con sus medidas de precaución correspondientes porque si es necesario que comuniquemos, informemos todo lo que vamos a hacer, que nos juzguen los medios, que nos alienten los medios y también que nos critiquen los medios porque nosotros lo que necesitamos es el apoyo de los medios para seguir creciendo sea bueno o sea malo, la crítica siempre es buena cuando es respetuosa y realmente ese va a ser el próximo paso. Tenemos previsto para julio máximo, para agosto a más tardar y bueno, hoy por ejemplo me comuniqué con gente de Formosa, con gente de Catamarca, con gente de Jujuy, gente me refiero a gente que está interesada en llevar el espectáculo para allá, entonces estamos en ese proceso, realmente estamos trabajando muy fuerte con lo que van a ser las peleas con Pileta, con Pileta Maidana, el primo del chino, con Ronde y Acosta con el tema de la producción, también con Alejandro Lasalles, con Juan Brignone con el tema del protocolo, digamos, estamos trabajando con el Tano Ricci, trabajando mucho para que esto queremos en la historia. Hay posibilidad entonces de que si no se flexibiliza por razones obvias la cuarentena en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal y si se haga y si pase esto en otras provincias de que China Maidana Promotion analice el evento directamente en otra provincia. Por supuesto, por supuesto, en donde tengamos el puntapié inicial de poder mover la pelota arriba del ring lo vamos a hacer, la intención es hacerlo pronto para tener comunicación con los deportistas y se pongan a tono y bueno, más que nada eso, más que nada eso. ¿Hacero pudiste ver? Seguramente lo viste porque te apasiona y mucho para ver en vivo no hay tampoco. Las peleas, hablamos hace un rato del boxeo en Nicaragua pero otra estrella de la televisión en esta época es el UFC que organiza Dana White también con mucho control también exteriorizando los controles que hacen los hisopados algunos peleadores les dio positivo dos días antes el COVID-19 fueron sacados de la cartelera la cartelera o que esa pelea vacío se completó con otro peleador pero estuviste viendo un poco todo eso ¿qué te pareció? nosotros estamos muy aferrados esos son eventos que fueron en vivo y estuve muy atento de eso y de lo de Nicaragua son eventos que hay que prestarle mucha atención porque también trabajamos con la experiencia de los que están trabajando y realmente para mí es muy importante ver el trabajo que están haciendo colegas como en el caso de Nicaragua vi el evento me pareció fantástico el silencio del público es algo que hay que llenarlo de alguna manera porque la pantalla es diferente pero tenemos un productor fantástico ahí me están diciendo que estoy tapando el micrófono ahí sí ahí se escucha mejor ahí está tenemos un productor fantástico que es Rodney Acosta que realmente tiene una capacidad creativa terrible ahí me están preguntando sobre Mike Tyson y qué buena pregunta qué buena pregunta y yo veo fantástico que vuelva Mike Tyson esa se la voy a contestar al que está escribiendo ¿no? ahí se escucha bien ¿no? ahí se escucha perfecto ahí se escucha perfecto bueno yo lo veo fantástico que vuelva Mike Tyson la verdad que todas las personas que sean motivadores para que se despierte y se sacuda el ambiente y crezcan las nuevas figuras como pasó con la película Rocky porque muchos a veces han criticado tanto y la verdad es que esa fue una película que motivó muchos boxeadores que fueron campeones y yo creo que nada menos que a la diferencia de Mike Tyson que no es una película que es un hecho verídico volverlo a ver arriba del ring si yo tengo la oportunidad y los y los aeropuertos están abiertos yo voy a estar ahí si es que hay alguna posibilidad de estar esto es lo que nos pasa en esta nueva era que tenemos que pensar en verlo sentado en un en un living pero si definitivamente se puede hacer como que no lo vamos a hacer si si son las figuras que nos han motivado tanto o que nos han hecho perder los sueños las noches para trasnochar para ver una velada ojalá ojalá sea pronto y lo podamos ver si está bueno también hacer esto de de no solamente Tyson sino que como vos decías motivó a Holyfield apareció también el nombre de la olla otros exponentes del boxeador que hicieron historia ahí te voy a abrir un paréntesis porque apareció el nombre de la olla pero estuvimos haciendo gestiones porque cuando apareció el nombre de la olla nosotros hicimos gestiones para ver si de la olla estaba en condiciones de poder ya que el chino no estaba en su plenitud después de hacer la pelea conmigo el chino que es un compromiso también podría postergarse para más adelante que el chino vuelva con Oscar de la olla y no tuvimos una contestación inmediata porque parece que de la olla tiró la bomba que iba a volver pero creo que está muy lejos de eso Oscar de la olla muy lejos de querer volver a boxear bueno hablaste hablaste del chino y vos con el chino la verdad que tenés un trato fluido cuando lo vemos que se conecta algún vivo está haciendo muchas entrevistas cuando lo vemos entrenar parece que está muy motivado se mete un vivo de 50 minutos una hora haciendo bolsa abdominales cinta me estás me estás persuadiendo me querés asustar a mí yo en su lugar estaría asustadísimo la verdad que sí yo estaría re cagado pero lo que te quiero decir es cómo lo ves de motivado de metido que encima pasa esto de la pandemia y sigue con la cabeza metido con el boxeo de volver y en el vivo dice vuelvo con todo me estoy preparando mira primero esto que se logró que me haya elegido a mí después de la gestión que hizo el Tano y de todo esto que se trabajó con Pileta al principio me refiero que haya elegido pelear conmigo en su regreso para mí es un honor primero quiero dejarlo bien claro porque para mí el chino es la figura que no tuvo que nunca haberse retirado hace 6 años tiene 36 años al chino maidana entonces primero es un honor para mí segundo yo le quiero arrancar la cabeza al chino maidana más allá de la amistad y el cariño que le tengo porque yo soy un peleador nosotros tenemos ADN tenemos ADN y nuestro ADN es el de la pelea y arriba del ring van a ver a dos personas en diferente estilo pero voy a boxear porque he entrenado así y voy a entrenar así voy a seguir entrenando así ahí está Norrich y dice anda lo vas a tener que ir a buscar al chino lo vas a tener que ir a buscar el Santa Fe de la y bueno y realmente el objetivo mío es dejar todo arriba el ring así habíamos empezado así se habló y así se va a hacer no te rías tan ahora no te pongas nervioso entonces eso por un lado porque mucha gente no cree en que uno puede ser amigo de con quien se va a exponer digamos yo no voy después de pelear con el chino voy a empezar mi carrera en el boxeo Martín yo después de pelear con el chino como resulte si les llevo a ganar el chino el chino no está para volver a nada sigamos trabajando con el chino y bueno con toda la experiencia que tenemos y todo lo que se está formando con la compañía empecemos a trabajar con los que vienen con TNT con el Pumita con Matisse con todos los boxeadores que tenemos en la Argentina que podamos colaborar y sumar vamos a hacer eso ahora pero si el chino después de pelear conmigo se siente motivado para poder volver al ring ¿por qué no Pacquiao? pero si el chino pelea con Pacquiao el que lo motivó para poder pelear va a ser esa reunión que hicimos de amigo en un café en el Panamericano ese día que dijo si con vos pelea va a ser o sin patada entonces con mucho gusto yo me voy a sentir orgulloso de haber perdido con quien vuelve a pelear nada menos que un argentino y vamos a estar en la vega o a donde diga Dios que tengamos que estar para verlo al chino pelear con Pacquiao o con Canelo o con a quien le pongan adelante porque el chino a quien le ponga al Floyd en esta situación que estamos hoy somos todo un equipo ahora hoy el chino no está como estuvo hace 10 años atrás y no digo que estuvo mal acompañado hoy tiene otra madurez y el boxeo también se madura el entrenamiento también se madura la capacidad de pelear también se madura y hoy el chino seguramente si nos encontramos con el chino que me gustaría ver arriba al ring ojalá Dios lo permita y tengamos al chino pronto nuevamente en el ring peleando con un boxeador ojalá que sea así primero por el bien de la compañía después por el bien del chino porque el chino se lo merece se merece hacer dos o tres peleas más tiene mucho hilo en el carretel y aparte el chino es boxeador el chino ¿qué va a hacer el chino? el chino es boxeador tiene que boxear más allá de su gran capacidad que tiene para poder transformarse en un empresario el chino todavía es boxeador yo quiero pelear tengo 48 años y quiero pelear y me siento con ganas de pelear y soy un empresario de la construcción un empresario digamos somos personas que tenemos un ADN y así como lo dice el Tano Ricci somos guerreros nos gusta la pelea y la pelea controlada estamos hablando de no pelearse en la calle estamos hablando del deporte del deporte del entrenamiento del sacrificio de planificar de eso Martín de eso se trata como a vos te gusta el periodismo Pacero ahora contame un poco qué experiencias de tu vida de tu carrera o sea qué te terminó dando tu vida para tomar la decisión de encabezar la compañía de una de las máximas leyendas del deporte nacional qué te hizo sentir capacitado para hacerlo qué buena pregunta mira en la Argentina el kickboxing no se sabía escribir hace 20 años y yo fui tres veces campeón del mundo y logré encontrar dónde pararme para que este deporte sea uno de los más conocidos y logró en algún momento logró competir en la pantalla y logramos puntos de rating que eran inesperados en Fox Sport en estadios abiertos en estadios con 10 12 mil personas llenos y yo creo que que juntos con toda la experiencia que están en la mesa sin ninguna necesidad ninguna ambición personal y cuando vi que el chino volvía nos conocimos que lo conocí en su casa en su casa de Santa Fe donde nació pero no donde nació y vive ahora donde nació el chino Maidana estamos hablando de Margarita en un costadito al costado un barrio súper humilde con 3 mil habitantes y casa de una planta ¿no? y yo dije este es mi momento y es mi momento como porque busco de alguna manera lograr sueños que a veces son imposibles de cumplir y yo creo que los únicos sueños imposibles de cumplir son esos sueños donde uno se despierta y no los quiere realizar bien perfecto ahora ¿qué te sorprendió cuando cuando lo conociste al chino ya hablando un poco más del chino como persona y también su entorno ¿no? como una persona como Pileta que está siempre pegado a él que lo acompañó en toda su carrera con una capacidad también boxística tremenda desde la sabiduría que tiene ¿no Pileta? sí primero el chino me sorprendió su parte humana conozco muchos boxeadores muchos boxeadores pero el chino no sé conozco a Marcelo Dominguez a Roña Castro qué sé yo a Martinsito Coggi conozco muchos pibes que son humanamente muy familiares yo fui al cumpleaños al chino y ese día dije con el chino voy a laburar porque realmente me llamó poderosamente la atención la humanidad y la gente linda que tiene alrededor y no es muy normal que los grandes campeones alrededor tengan gente tan linda ¿no? estaban todos los hermanos en ese momento TNT estaba en Las Vegas Los Ángeles y ahora vamos a hablar de Maravilla Martínez y y realmente eso me motivó demasiado me motivó mucho porque estaba hablando con una persona que no es un saco roto en donde toda la información o lo que pones se va por el otro lado entonces dije voy a invertir tiempo y dedicación en conocerlo más y lo conocí cada vez que lo conocía cada vez me asombraba más la verdad que me me es una persona muy querible es una persona muy humilde y él no sabe lo que ha logrado a veces yo digo Chino vos no tenés idea de lo que lograste porque él es como que que puso un freno de mano y todavía faltaba correr terminar la carrera ¿no? yo creo que haber peleado dos veces con Mayweather olvidémonos de le ganó o no le ganó eso después lo usamos para el marketing pero dos veces con el boxeador más importante del planeta y y lo voy a decir con 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 sin sin vergüenza el tipo Mayweather es el más importante del planeta el más importante el boxeador más importante del planeta y y el chino desde Margarita viajó y peleó dos veces así como así como te lo digo con el ninja perdí en la última pelea en el luna par no me da vergüenza decir estas cosas Elio la última vez que peleé con el ninja perdí por knockout Horacio ninja un gran tipo excelente tipo el chino el tano el tano después preguntarle al tano quien ganó la pulseada quien ganó la pulseada esa pulseada que me hicieron en Santa Fe me hicieron me hicieron un boycott en Santa Fe me hicieron trampa me hicieron trampa el chino me movía el trampa el chino el chino yo también te regalaste me sigo a ganar y me cagan a trompadar a todos los parientes de él no no yo no podía no podía ganar de esa manera me metí en la boca del lobo me metí en la boca del lobo bueno y definitivamente esas cosas con el chino fueron las que me fueron atrapando y bueno y mi gana y mi deseo de sumarme al boxeo desde siempre con gente sana por supuesto y bueno Pileta como bien lo dijiste vos en un momento Pileta es un tipo que para mí que es un es un tipo de esos científicos esos locos que vos lo metes en un laboratorio y te sacan una fórmula bueno Pileta es un tipo que dedicado al boxeo y si tuviera la oportunidad de solamente dedicarse al boxeo Argentina tendría muchos más campeones del mundo y muchos boxeadores que pueden estar conectados o no muchos y estoy hablando de primer nivel que escuchen esto que acabo de decir fueron bendecidos primero por Pileta y después lo tuvieron los grandes promotores pero esto lo voy a dejar pasar que que alguien me diga que es lo contrario a lo que estoy diciendo pero realmente Pileta tiene un ojo que muy pocas veces he visto y y es parte de nuestro equipo o sea que nosotros tenemos un equipo maravilloso que cada uno es parte de un engranaje y así se forma el reloj no es solamente un si pues sabés que yo justamente te me gustaba por por Pileta porque muchas veces escuché eso de Pileta de que quizás vio algún chico de 10 o 11 años y dijo este va a ser futuro campeón mundial este no este sí este no y viste que en el fútbol se hace muy conocido la persona que vio de chico al Pochinsu a Gago a Maradona a Messi que son tipos que tienen ojos clínicos pero en el boxeo no pasa tanto y lo escuché mucho de Pileta que ve pibe y dice este sí Pileta es esa persona que la tenemos en nuestro equipo y realmente esos valores boxísticos como dice el Tano los ha descubierto mucha mente muchas veces en su en su visión Pileta Pileta observando mirando esas cositas que cualquiera de nosotros pasaría desapercibida vamos a hablar dos minutos nada más que están preguntando mucho por el tema de Sergio Maravilla Martínez esa pelea es una pelea que es realizable porque primero que el chino está para pelear con Maravilla y Sergio Maravilla también está para pelear con el chino digamos ninguno de los dos se esquiva el bulto cualquiera de los dos son boxeadores y a boxear lo llaman y van a estar lo que pasa es que con el chino tenemos compromisos diferentes por ahora pero no se descarta la gran posibilidad que el chino esté en el mismo rin que Maravilla Martínez no se descarta esa posibilidad Elio me está preguntando si me querría sacar la espinilla con el ninja yo a Horacio lo quiero mucho Horacio al ninja es una persona que conocí en una situación de la calle bueno nos peleamos en la calle después fue al Lunapark peleamos en el Lunapark con más de 8 mil y pico de personas después peleé Mar del Plata con más de 6 y 7 mil personas y después hice media despedida en el Lunapark en donde perdí por no cabo en el segundo rango y ahí terminó mi carrera con el ninja si yo quisiera volver a pelear por ahí no pelearía con el ninja primero no es porque le rage al ninja no le rage al ninja yo lo quiero mucho lo respeto yo estoy buscando hoy estar en otro lugar en otro lugar que me siento muy cómodo y y mucho más no importante no es la palabra importante sino más útil la realidad es más útil para poder para poder llevar adelante otro proyecto y y bueno si Tanito también estuviste vos sos medio sofobi lo inventaste todo te vamos a sacar la trompada te vamos a agarrar cada cosa te vamos a sacar te vamos a separar la comida cada cosa que uno dice dice que la armó el Tano tan todo que fenómeno lo hizo el Tano él lo hizo el Tano el Tano tiene más noche que el sol que la luna otra cosa también es lo que yo imagino que digo para el país sería sería un un evento muy lindo impresionante en donde la pueden es que pueden ser pelea estelar estas dos personas y llenarles figuras abajo de Argentina decime vos que seguramente ya lo pensaste 14.000 veces esto pero el Chino un día hizo un vivo se metió Ortiz con quien hicieron una pelea legendaria una pelea que en Youtube tiene miles y miles y quiere reproducir como un peleón y de que era un peleamos vale acá en Argentina le digo el Chino otra pelea que es realizable sí sí por supuesto a ver Chino es Maradona en el boxeo y es Maradona vigente porque al Chino lo quiere todo el mundo Javier Maciel seguramente va a estar en nuestro en nuestro staff porque lo queremos lo queremos a Maciel Maciel es un gran boxeador y por supuesto que queremos buscar lo mejor en cada uno de estos atletas que por ahí en más de un caso ahora seguimos con lo del Chino con lo de con lo que estabas preguntando Martín pero quiero hablar del boxeo nacional todos los boxeadores que por ahí qué sé yo se sienten que han terminado la carrera nosotros queremos darle esa vuelta de rosca que le falta para hacer 100 metros más en algunos casos ¿no? ¿por qué hablo así? porque Javier Maciel más de uno lo toma como un probador y yo creo que Maciel tiene grandes oportunidades de ganar el título nacional a Silva tal vez ¿eh? me gustaría ver esa pelea con Silva y y definitivamente trabajar fuertemente con Javier para ver qué más se le puede sacar porque creo yo creo en un round más yo creo en la oportunidad yo creo en la fe que uno se tiene que tener para lograr los objetivos entonces a veces por ahí la compañía no no acompaña vaya la redundancia nosotros queremos acompañar a estos boxeadores que tal vez le falta un cuarto más de rosca para lograr un objetivo ¿no? y sinceramente eso es lo que queremos no queremos tirar por la borda una pelea perdida y decir bueno este ya está perdido no sirve para nada no 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 si tiene condiciones Javier Maciel es un gran boxeador y me gustaría verlo pelear por el título argentino me encantaría verlo pelear por el título argentino y creo que se merece la oportunidad sí a ver sumando a esto a esto que decía vos Acero se malacostumbró el boxeo mundial con Floyd de que aparentemente le podemos poner una o dos peleas en duda y ya sabemos cuáles pero Floyd Mayweather que tiene ese récord de 50 a 0 pero todos los demás boxeadores todos que fueran leyendas que son leyendas todos perdieron y siguieron y perdieron y siguieron y si fueron leyendas ahora se acostumbró que pierde una y si no no sirve el sueño a ver Martincito vos vas a buscar laburo y salís y encontrás laburo y que por eso te vas a la casa no entonces seguís golpeando puertas hasta que encontrás un laburo y por ahí ese no es el laburo que querés y esto es lo mismo haces una pelea perdiste que te vas a tu casa cerrás el bolso y guardás y que te vas a laburar no hay tipos que la siguen buscando lo que pasa que no les dan de vuelta oportunidades y por ahí un tipo que perdió por ahí dice este tipo ya está descarte sacalo como hay poca sensibilidad en algunos casos nosotros no nosotros queremos seguir trabajando porque creemos en los tipos que se suben al REN el tipo que sube a buscar el mango ese tipo seguramente tendrá menos posibilidades pero el tipo que sube a poner el corazón a ese tipo nosotros le vamos a dar oportunidad Sabés que me hiciste acordar de algo hace un rato estuve me miré la serie esta de Netflix la de Jordan impresionante el que no la vio los que están mirando mirenla al menos ahí me gustó mucho y Jordan en las dos etapas que tuvo como como basquetbolista dice que se queda con la segunda porque era más grande no tenía la vitalidad de chico la energía y demás pero dice que era mucho más inteligente dice yo adentro de la cancha ya sabía dónde pararme dónde estar era mucho más inteligente grande y yo creo en el boxeo que también hay algo de eso Muy bien está excelente lo que dice Jordan y es lo que lo que acabo de decir con respecto al chino el chino hoy tiene una capacidad madura de ver el boxeo desde afuera y hoy su pelea la puede ver de tres o cuatro flancos diferentes antes la veía nada más que del lugar del boxeador y hoy también la ve desde el rincón es diferente la madurez por eso el zorro pierde el pelo pero no la maña y yo creo que yo creo que nosotros por eso verlo a Mike Tyson haciendo el otro día un guanteo de foco tremendamente explosivo cualquier persona que agarre por supuesto que estaba entrado en calor y todo lo que vos quieras pero todas las contracturas que se producen cuando uno contrae el cuerpo y produce un golpe porque todos ven un golpe y ven un golpe pero para producir ese golpe hay que aferrarse primero al piso para poder desplazarse con toda esa velocidad y contraer a todos esos músculos que si los pusiéramos en una cámara en una super motion en esas cámaras que muestran en cámara lenta veríamos el momento en donde se contraen todos los músculos para salir el golpe eso significa trabajo trabajo el trabajo que hay que hacer diariamente y constantemente y realmente quiero volver a hablar de Romney porque admiro la capacidad y la cabeza que tiene para poder desarrollar eso que se ve en el boxeo y transmitirlo y pasar la pantalla y verlo en tu casa como si fuera que está sucediendo en vivo y en directo así que bueno nada se conjugan un montón de cosas yo creo que estamos en un momento ideal nos pasó esto de la pandemia muchos dijeron que cagada yo lo veo como una experiencia más una experiencia más a la vida que estamos viviendo yo siento que tenemos un gran boxeador con una carrera tremenda que hizo y ojalá una tremenda si es que no lo saco de cancha una tremenda que tiene por hacer pero mi sueño y mi objetivo por supuesto primero subirme adelante que tenga el chino Maidana adelante mío que el árbitro nos diga desde la cintura para arriba que nos dé la reglamentación irme a mi rincón segundos afuera y empiece el round ese es un objetivo que tengo y el segundo objetivo es estar abajo de traje viéndolo al chino Maidana arriba al ring y chocarle la mano y decirle vamos chino ganá que esos son mis dos objetivos que tengo en esta vida que me los propuse y por supuesto vos sos parte de ese sueño como todos estos chicos que nombré como Pileta como Marquito Saimar como El Tano Ricci como Gustavo Garrote como Juan Brignone como Pileta ese es el sueño de esta compañía Alejandro Alejandro Lasavies este es el sueño de esta compañía que si Dios lo permite Francisco Viera Pires Leo también que trabaja con el diseño todo este trabajo es lo que buscamos nosotros los realizadores y lo vamos a lograr porque está todo en la cabeza y yo creo en mí yo creo definitivamente en mí para cerrar a Cero Nico esperá que Nico Gómez me está diciendo que no tengo chance bueno Nico es probable Nico es probable que no tenga chance pero me voy a subir me voy a subir y lo voy a intentar hay que intentarlo Nico no afloje Nico ahí está entonces y para para cerrar a Cero que que busca darle o que le va a dar Chino Maidana Promotion al boxeo en la Argentina y le va a dar un oxígeno diferente y un cambio de aire van a haber figuras diferentes va a haber una alternativa y después cada uno podrá elegir nosotros no venimos a sacarle el trabajo a nadie y tampoco venimos a ser los mejores venimos a ser nuestro mejor trabajo queremos ser la mejor versión de nosotros mismos le mando un beso a Cintia mi hermanita que está ahí conectada bueno Cero un placer enorme poder charlar con vos que la gente se dé el gusto de poder escuchar a la cabeza de la compañía Chino Maidana Promotion que está laburando a full la verdad que estamos cada uno en lo que tiene que hacer muy metidos y bueno yo lo noto en el día a día un cariño perdón perdón que le mando un cariño a Martincito Coyi que se conectó un fuerte abrazo a Martín un gran campeón un gran tipo siempre acompañándonos la verdad que Martín es una maravilla de persona y bueno una alegría que esté conectado a ver cuándo lo tengo acá en el mano a mano el mano a mano con el chino el mano a mano lo va a tener conmigo yo creo que a Martín llamalo que Martín tenés para hacer dulce ahí con Martín bueno nada quiero agradecerte la nota quiero realmente estar contento y orgulloso de esta compañía que se formó y todos ustedes son parte y ojalá logremos esto que deseamos que realmente depende de nosotros así que es imposible no lograrlo es imposible no lograrlo y por último véndolo de mañana mañana 17 horas Marcos el chino Maidana acá en chino Maidana el número uno del mundo quien peleó dos veces con Mayweather lo van a tener acá conversando con este muchacho que está arriba mía y pasado mañana otro vivo y pasado mañana otra entrevista de Marquitos Aymar Marquitos Aymar quien está con Marquitos Aymar Locomotora Castro acá en chino Maidana Promotion no tremenda nota tremenda nota pero yo la de mañana la quiero ver porque por ahí me meto y empieza a conversar listo listo ahí está entonces haceros que tengas buenas tardes chau chau y gracias a todos en el vivo acá en chino Maidana Promotion que tengan una muy buena semana y los espero mañana 17 horas acá con el chino Maidana chau 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 chau